Las lluvias que han afectado al país han causado la inundación de unas 300 viviendas de la zona costera de Conchagua en el departamento de la Unión, en donde el agua ha alcanzado los 50 centímetros de altura. La mayoría de personas de ese sector continúan en sus casas inundadas, pero hubo un aproximado de 12 familias de la playa Las Tunas que decidieron ser evacuadas al albergue habilitado en el centro de alcance de la comunidad. Los albergados han recibido apoyo con alimentos de parte de la municipalidad y el personal del Ministerio de Salud ha brindado asistencia médica y psicológica para los niños. Además de la afectación material, estas personas también han sido afectadas en su actividad económica, pues la mayoría se dedica a la pesca, pero debido a las condiciones climáticas y del mar, los últimos tres días no han podido salir a realizar la faena. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.